Hola, soy Silvia Cruz Lapeña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Pódimo, también tenéis episodios de hoy en El País. Mañana os ofrecemos un análisis de las tres noticias que han marcado la semana. ¿Y el domingo? Acordaré siempre la imagen en los telediales diciendo que un grupo de atletas españoles había preferido vender la defensa de España en la universidad por dinero. Yo creo que fue la mayor humillación y la mayor mentira que se ha hecho en los últimos 50 años a un grupo de atletas que encima es un deporte que no da absolutamente ningún tenimiento económico, simplemente deportivo. Eso fue para mí indignante. Carlos Arribas nos trae la historia de los nueve del Don Quijote, un grupo de atletas españoles a los que el franquismo arruinó sus carreras solo por pedir mejores condiciones para desarrollar su tarea. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Para hablar de todo esto he llamado a mi compañera Elsa García de Blas. Hola Elsa. Hola Ana. Tú cubres la información relacionada con el Partido Popular en la sección de política del país y llevas toda la semana escribiendo sobre los cambios que se están dando en el primer partido de la oposición. ¿Se veía venir una remodelación? Pues en realidad sí, porque después de las elecciones generales y sobre todo porque el PP consiguió una victoria que fue insuficiente para gobernar, pues es esto de que si las cosas no van del todo bien y no cambias el equipo, a lo mejor quieren cambiarte a ti. Y ahora ya que Feijó se ha asentado en Madrid, que ya va a empezar una nueva etapa de oposición, pues tenía sentido que hiciera ajustes en la dirección del PP. Sí, cuéntame, porque no solo ha habido cambio de nombres, como dices, se ha reorganizado lo que es la estructura del partido. ¿Esto por qué? Pues realmente este es uno de los motivos principales por los que Feijó ha hecho estos cambios y es porque en esa dirección que él elige en el Congreso de Sevilla instaura lo que en el PP se ha venido a llamar una tricefalia, ¿no? Porque había tres dirigentes con mucho mando en plaza, cuyas funciones no estaban del todo claras ni del todo delimitadas, ¿no? Que eran Cuca Amarra, la secretaria general, Elías Bendodo, el coordinador general y Miguel Tellado, que era el vicesecretario de organización. Esa estructura de tres dirigentes con el mayor poder, ¿no? Pero cuyas competencias u áreas no estaban tan bien delimitadas ha generado tensiones entre los tres y Feijó tenía que clarificar eso y tenía que ordenarlo mejor, ¿no? Y eso es principalmente lo que ha hecho realmente con esta remodelación. Yo creo que reúne las cualidades para ser un buen portavoz. Hay más siempre, hay más compañeros o más compañeras, pero Miguel Tellado es una persona que tiene una trazabilidad parlamentaria desde hace varias legislaturas, conoce muy bien el Partido Popular y ha sido una persona clave junto con otros compañeros en los éxitos. De todos los cambios, quizá el más importante es que el PP tiene un nuevo portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, que es gallego como Feijó, a quien estábamos escuchando. Elsa, ¿qué representa Tellado? ¿Su figura nos da alguna pista del tipo de oposición que va a hacer el PP durante esta legislatura? Sí, el mensaje de la elección de Tellado como portavoz parlamentario es que el PP va a la línea dura, ¿no? Va a un estilo de oposición de choque muy confrontativo y agresivo porque Tellado es, bueno, un dirigente de estilo duro y agresivo, ¿no? Y que, bueno, se ha visto envuelto en algunas polémicas en los últimos tiempos por declaraciones controvertidas, ¿no? Como haber afirmado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía que irse de España en el maletero de un coche, en referencia a cómo huyó Carlas Puigdemont de España, ¿no? Y, bueno, este tipo de declaraciones que hace, además, de alguna manera como sin despeinarse, ¿no? Está claro que es un portavoz para el choque con el Partido Socialista. En el PP argumentan también que, bueno, que el perfil de los ministros del gobierno de Pedro Sánchez es muy político, que también el PSOE se prepara para una gran batalla política a esta legislatura y que, por tanto, han elegido este estilo o este perfil de portavoz, ¿no? Tellado ha aterrizado en Madrid en la política nacional hace relativamente poco. Como decía, su trayectoria está sobre todo ligada a Galicia. Esta semana, el portavoz del bloque nacionalista galego, Néstor Rego, decía esto sobre él en el Congreso. Conocemos perfectamente a Tellado. Esta fue su actuación durante mucho tiempo en el Parlamento de Galicia. Insulto, descalificación, el papel de mamporrero de la oposición. Así que le he pedido a nuestra compañera en Galicia, Sonia Bizoso, que nos contara más sobre Tellado en la política autonómica gallega. Y me mando este mensaje. Hola, Ana. Pues Miguel Tellado es un político con una carrera peculiar, un político de ferrol, que consiguió una cosa bastante extraña para quienes conocen y que van conociendo en España a Alberto Núñez Eijó, que es formar parte de su círculo más estrecho, que es muy pequeño, en muy poco tiempo. Miguel Tellado nació en el año 1974, pero su carrera política no empezó para nada en la derecha. Él, en la universidad, se movía en ambientes nacionalistas de izquierda. Y, de hecho, cuando terminó su carrera, que estudió ciencias políticas, no se enfocó en el mundo de la política, sino primero empezó a trabajar en medios de comunicación locales y también en el ámbito del nacionalismo de izquierdas. De hecho, su primer trabajo fue en una radio de una emisora municipal de uno de los feudos del bloque nacionalista galego más importantes, que es el Ayuntamiento de Fene. Por cierto, el ayuntamiento en el que nació Yolanda Díaz. En ese ámbito se movió durante unos años, pero en el año 2003 su carrera política dio un giro y empezó a entrar en la órbita del Partido Popular también a través del periodismo. Aunque él nunca fue un periodista periodista, más bien trabajaba en medios locales y en ellos no solo redactaba información, sino que también buscaba anunciantes. Era una mezcla entre publicidad e información. Él en el Partido Popular entra como jefe de prensa de un alcalde de Ferrol, Juan Juncal, pero empezó a hacer amistades dentro del Partido Popular y pasó muy poco tiempo para que se sentara ya en el Parlamento Gallego y empezase a contactar con Alberto Núñez Eijón. Fue en el año 2012. Era un diputado raso y, sin embargo, solo dos años después se convirtió en portavoz del partido. Este ascenso tan rápido, quienes lo conocen lo atribuyen primero a un discurso muy duro, eso ya se está conociendo, y también a ciertas habilidades que empezó a demostrarle a Feijó para manejar el partido interiormente. Él empezó a ser portavoz en el año 2014 del partido y demostró que realmente sus ataques furibundos a la oposición eran una de sus virtudes. De hecho, en el año 2021, en el Parlamento Gallego, llegó a vincular al bloque nacionalista galego y, en concreto, a su líder, a Ana Pontón, con el Comando Barcelona de ETA. Arnaldo, feliz Navidad y recuerdos al Comando Barcelona. Esos somos sus socios. En el año 2016 ya vuelve a ascender un poco más en el partido de Feijóo y el líder del PP lo nombra secretario general del partido. Fue un nombramiento sorpresa. Él, según cuentan sus compañeros, como secretario general, fue una figura con poco peso propio. Feijóo siempre ha utilizado atellado para poder combinar esas dos facetas que él sabe articular también, que es cultivar su faceta de político con formas moderadas, con buen talante y, a la vez, lanzar a alguno de sus colaboradores para atacar a la yugular, a la oposición, con formas que no casan para nada con esa imagen que él quiere alcanzar, que es la de político moderado. De hecho, mientras Tellado lanzaba estas invectivas contra la oposición en Galicia, Feijóo se paseaba por Madrid presumiendo de talante moderado, institucional y de buenas formas. Oye, y esto que he escuchado estos días de que Tellado es un fontanero del partido, ¿eso qué es exactamente? Pues los fontaneros en política son los que se dedican sobre todo al trabajo orgánico, a pactar en los territorios las direcciones, las listas, a solucionar todo tipo de problemas internos. A eso estaba dedicado Tellado en esta última etapa en el PP nacional como vice secretario de organización y también hacía ese trabajo en Galicia cuando estaba con Feijóo como secretario general del PP de Galicia. Por eso ha sorprendido en parte al partido que ahora Feijóo lo haya situado en un trabajo que es todo lo contrario, que es hacia afuera, un trabajo de portavocía que va a ser clave en esta legislatura. Creo que Pedro Sánchez se ha convertido en un auténtico antisistema y que Pedro Sánchez se ha convertido en una amenaza real para la democracia de nuestro país. Este que escuchamos es Miguel Tellado hace unos días hablando sobre Sánchez, diciendo que el presidente del gobierno es un peligro para la democracia. Te pregunto Elsa, ¿su nombramiento y el recuperar a Cayetana Álvarez de Toledo y a Rafael Hernando como portavoces adjuntos es una muestra de las intenciones de Feijóo de mirar más hacia Vox que al centro? Sí, yo diría que es importante esto porque en este nuevo ciclo el PP cree que Vox está débil, que la extrema derecha está retrocediendo y cree que es un buen momento para asistarle un buen mordisco. Entonces, situar a perfiles de este estilo duro como Tellado, pues sirve también a Feijóo para combatir con Vox y tratar de atraer a gran parte de su electorado. Entonces, Feijóo está muy preocupado en esta idea de reagrupar a toda la derecha en torno al PP y en eso Tellado puede ayudarle. Tellado sustituye a Cuca Gamarra como portavoz en el Congreso. Pues esto decía Alberto Núñez Cejo sobre ella hace poco en un mitin en La Rioja. Cuca ha sido una magnífica secretaria general a tiempo parcial y ahora va a ser una excelente secretaria general a tiempo completo. A tiempo completo. Elsa, ¿qué papel va a desempeñar Gamarra, antes secretaria general y portavoz parlamentaria? Pues Gamarra va a seguir siendo secretaria general ahora a tiempo completo porque pierde la portavocía del Congreso. Y es cierto también que Feijóo ha hecho un movimiento curioso, ¿no? Porque Cuca Gamarra, que estaba en la portavocía del Congreso y lleva años de experiencia parlamentaria, la ha situado ahora en el trabajo orgánico y, sin embargo, Miguel Tellado, ¿no?, del que hablábamos ahora, que estaba en el trabajo orgánico, pues lo ha movido al Parlamento. Se ha hecho ahí un intercambio de piezas. Ahora me sigues contando, Elsa. Enseguida volvemos. Estábamos charlando sobre el cambio de piezas en el Partido Popular de los últimos días. Si miramos la estructura orgánica, cómo queda el partido, además de que Cuca Gamarra se afianza como número dos de Feijóo, ¿qué más nombres nuevos vamos a encontrar? Pues, a ver, Feijóo ha movido sobre todo fichas en los puestos más relevantes. Es decir, entre los dirigentes que ya estaban en el comité de dirección, ha movido algunos de los puestos más relevantes. Y ahí es el caso, por ejemplo, de Carmen Funes, que era la vicesecretaria de Asuntos Sociales y que ahora pasa a ser la vicesecretaria de Organización, que este es un puesto muy importante. Este es el que ocupaba Tellado antes de ser nombrado ahora portavoz parlamentario. Y Funes, que realmente lleva toda la vida en el PP, era un perfil más desconocido para la opinión pública, pero, como digo, lleva toda la vida en el PP. De hecho, presidió las nuevas generaciones del partido a nivel nacional. Ha sido senadora mucho tiempo. Ella se significó solo en las primarias entre Pablo Casado y Soraya de Santa María, apoyando a Santa María. Y Santa María la incluyó en la hipotética dirección del PP que ya hubiera montado si hubiera ganado las primarias, que luego ganó Casado. Y luego Feijóo ha incluido también a cuatro nuevas mujeres como vicesecretarias para temas sociales, que también estaban fuera del radar. Y estas sí que no estaban antes en el comité de dirección. Y que Feijóo ha incluido también porque está buscando feminizar al PP. Ellos han estudiado muy bien el resultado de las elecciones del 23 de julio. Y una de las cosas que han visto es que tienen un gap entre el voto femenino con el Partido Socialista, que el PSOE le ha sacado ventaja al PP en el voto femenino. Y Feijóo quiere arreglar eso y para eso sabía que tiene que incorporar a más mujeres. Y eso es lo que ha hecho. Y con estas cuatro nuevas mujeres va a tener una dirección paritaria por primera vez en la historia del PP y más mujeres en la dirección que hombres. Diez mujeres por seis hombres. Y esto tiene que ver con esta estrategia de feminizar el partido y de buscar el voto femenino. Una declaración de intenciones. Esto en el Congreso de los Diputados, en el partido, pero en el Senado también hay cambios. ¿A quién vamos a ver representando al PP? Pues ahí Feijóo ha situado a otra mujer, también desconocida para la opinión pública, de Castileón, Alicia García, que tiene también una larga trayectoria de partido, pero que todavía no había saltado a primera línea. Me cuentan una figura próxima al expresidente de Castileón, Juan Vicente Herrera. Y estoy pensando también que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. ¿Eso va a tener algo que ver con el protagonismo de esta Cámara? Sí, el PP pretende utilizar el Senado como un puntal en la oposición a Sánchez. Ya han empezado haciendo algunas cosas, han reformado el reglamento del Senado para conseguir que la ley de amnistía tarde más tiempo en tramitarse. Van a poner en marcha más comisiones de investigación en el Senado que pueden hacer con su mayoría absoluta para poner en aprietos al gobierno. Me has contado los que pasan a primera línea, pero ¿qué pasa con los que salen perdiendo con estos cambios? Elías Bendodo, hasta ahora coordinador general, era la figura fuerte del Partido Popular de Andalucía en Madrid y ahora queda desdibujado. ¿Qué dice el presidente andaluz de todo esto? Bueno, desde Andalucía han recibido el cambio de Bendodo con aparente tranquilidad y conformidad porque es cierto que Elías Bendodo queda relegado en primer lugar porque él era coordinador general del partido que esa es una figura que está por encima de los vicesecretarios, es el número 3 del partido siendo el 1 Fijo, el 2 Cuca Gamarra secretaria general, él era el 3 coordinador general y ahora Fijo ha eliminado la coordinación general y ha dejado a Elías Bendodo como un vicesecretario por tanto desde el punto de vista del rango ha bajado un escalafón. Lo que ocurre es que en la vicesecretaria le ha dado unas funciones ampliadas y él defiende y en su equipo también y también en Andalucía que realmente va a seguir teniendo bastante papel en la dirección del PP porque tiene competencias en análisis estratégico, el control de las encuestas que esto en un partido político es muy importante y también porque va a tener la vicesecretaria territorial que es estar coordinando permanentemente a los gobiernos autonómicos y ahora el PP tiene un gran poder territorial después de las elecciones de mayo así que Bendodo es cierto que baja orgánicamente en su escalafón pero tampoco diríamos que ha quedado fuera de juego o sea va a seguir también con un papel relevante en el PP. Va a ser una de nuestras obsesiones hacer una posición contundente, firme dentro siempre del respeto institucional que se merece, como le digo, esta Cámara que se merece de nuestros adversarios y que por lo tanto se merecen los ciudadanos. No demos vergüenza por favor a la gente. Estamos escuchando al que ha sido la cara visible del PP en el último año Borja Semper, portavoz nacional del partido. ¿Sigue Semper, Elsa? Sí, finalmente Semper va a ser el portavoz del PP, el portavoz del partido porque Miguel Tellado es el portavoz en el Congreso eso significa que sale en Génova después de la reunión del Comité de Dirección a la habitual rueda de prensa de los lunes y Semper ejercía de portavoz oficioso del PP porque no tenía un cargo como tal pero sí que había sido nombrado portavoz de campaña por Feijó es relevante porque es un dirigente de perfil más moderado de alguna manera le puede dar el contrapunto también atellado desde el partido y lo que me cuentan es que Semper ha hablado con Feijó que él pretende mantener un perfil propio es decir, a él le importa bastante tener cierta autonomía para el mensaje para no tener que decir estas cosas de argumentarios por ejemplo esa frase que antes hablábamos recordábamos de Tellado sobre Pedro Sánchez de que debería irse en el maletero de un coche de España bueno, pues este tipo de cosas que son como declaraciones muy duras y que salen normalmente de los equipos de argumentario del partido y bueno, de las que él quiere quiere de alguna manera escapar Entonces, por lo que me estás contando esa estrategia de establecer contrapuntos de mirar a distintos lugares y sensibilidades es una manera de aglutinar en esta nueva legislatura Sí, realmente Feijó siempre hace un poco esto lleva un cierto doble juego es decir, es una estrategia atrapalo todo que mira desde el centro derecha hasta la extrema derecha esto le lleva muchas veces a contradicciones y a que no quede claro cuál es la línea definida, estratégica del PP o al menos que nos queda tan clara desde fuera pero desde luego el intento es este de mirar a todas partes Elsa, gracias Gracias a ti, Ana Este episodio lo ha realizado Dani Sousa La grabación en estudio es de Nacho Taboada El diseño de sonido es de Camelo Iriarte La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País Mañana volvemos con más historias Gracias por escuchar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video